¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buen día. Son las 6 de la mañana con 51 minutos y está bien helado a lo menos. Aquí en Santiago hay 6,6 grados de temperatura a esta hora y ya empieza a ver usted el movimiento en las distintas calles de la capital. Santa María con Recoleta, por ejemplo. Ahí está Independencia en otro sector de Santiago. Esperamos 25 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile, despejado, variando a escasa nubosidad para esta jornada. Y si le interesa saber del fin de semana, mañana sábado, estoy checando aquí la Dirección Meteorológica de Chile, también nubosidad parcial variando a despejado, 27 y el domingo va a estar despejado y va a haber 29 grados. Una sensación como de regreso a la temperatura veraniega para el domingo. Hoy, para que no se confunda, 25 la máxima en la capital. Y comenzamos de inmediato la revisión de las noticias con esta situación de un incendio que afectó a la casa del ex-rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Señamael. Está ubicada en Reñaca, en Viña del Mar. Una vez más, en la casa del ex-rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, es foco de atención. Esta vez, por un incendio que la noche del miércoles consumió el tercer piso de la vivienda. El siniestro se inició a eso de las 22.45 horas, cuando según bomberos, se habría sobrecalentado la chimenea, afectando el último piso de la casa. Hasta el lugar, llegaron la quinta, sexta y octava compañía de bomberos de Viña del Mar, los que pasada la medianoche lograron controlar el fuego. En el domicilio que está acá, posterior mío, abrió un incendio, el cual se produjo, por lo que manifiesta el personal de bomberos, por un sobrecalentamiento de la chimenea, lo cual produjo que se incendiara el sobretecho. El incendio se focalizó en el tercer piso de la vivienda. Se trabajó con dos unidades de primera intervención. Se llegó al foco, se controló, se logró una ventilación, y a posteriori, la emergencia quedó controlada. Se trabajó con tres unidades del cuerpo de bomberos. Al momento del siniestro, siete personas se encontraban al interior del inmueble, pero solo una de ellas resultó con lesiones leves en sus manos al intentar apagar el fuego. Siniestro que finalmente dañó tres habitaciones de la casa. Sin embargo, mientras los bomberos intentaban controlar las llamas al interior de la casa, en la calle, otro incidente se generaba entre la prensa que cubría el incendio y los cercanos al exrector de la Universidad del Mar. Con sus manos, los familiares intentaban evitar que las cámaras registraran lo que estaba sucediendo. Aunque los vecinos del sector afirmaron que se trataría de un atentado, un hecho similar al que sucedió hace una semana, cuando encapuchados llegaron al domicilio para lanzar bombas de pintura y encender fogatas, carabineros afirmó que esa hipótesis estaba descartada y que el incendio se habría originado por el recalentamiento de la chimenea. Recordemos que Héctor Zúñiga se encuentra con arresto domiciliario por orden de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago por soborno, lavado de activos, cohecho, negociación incompatible y revelación de secreto en el denominado caso de la Comisión Nacional de Acreditación. Bueno, vamos a proseguir esta revisión de las noticias con algo bien terrible. Ocurrió en un fundo llamado Trebulco, esto en la comuna de Talagante y es el ataque de una jauría de perros que terminó con la vida de un hombre en ese lugar. Héctor Muñoz, de 44 años, falleció tras ser atacado por cinco perros pitbull. Un ataque horrible que se generó en la comuna de Talagante al interior de una parcela en la que a diario circulaba la víctima. Nadie se explica el ataque, ni siquiera sus familiares o vecinos que no pueden creer lo que sucedió. Es que yo en este momento estoy súper mal, porque es mi tío. Pero más allá no les puedo decir nada porque no sé lo que pasó. No, nosotros creímos que él pasó por ahí y siempre los perros, él le tiraba pancito para poder cruzar. Y tiene que haber estado demasiado ya, él curado demasiado, que no se acordó del sistema que hacía. Según los antecedentes, la víctima circulaba en horas de la madrugada del jueves por calle Libertad, donde se encontró con los perros. Por razones que se encuentran bajo investigación, los animales reaccionaron violentamente, atacando a Héctor, quien por su estado de ebriedad no pudo evitar ser literalmente devorado por los perros, no logrando resistir al feroz ataque de los animales. Sí, igual los perros son bravos ahí. Yo trabajo en recolección y yo paso en el camión con el recolector a retirar la vacila allá. ¿Son bravos? Son bravos igual, son bravos los perros. Los primeros antecedentes dan cuenta de que la persona habría sido atacada por unos perros en el lugar, al transitar por dentro de la parcela, lo cual hacía habitualmente, como así mismo otras personas, a modo de acortar camino para llegar a su domicilio. El cuerpo del fallecido fue encontrado durante las primeras horas de este jueves por otra persona que circulaba por el lugar, llamando inmediatamente a la policía quienes realizaron peritajes en el lugar. La agresión de los perros obviamente le ocasionó el fallecimiento en el lugar. Su muerte podría haber sido prácticamente de forma inmediata. El fallecido mantenía desde hace años un serio problema con el alcohol. Caminaba por Talagante sin mediar mayor preocupación y conocía de memoria el lugar donde falleció. Para evitar que fuera atacado, comúnmente le daba de comer pan a los animales para tranquilizarlos. Acción que no sirvió en esta oportunidad donde fue literalmente devorado por los Pitbull. Seis de la mañana con 58 minutos y ahora le vamos a contar algo bien terrible que le sucedió a la gente de la policía de investigaciones que buscó intensamente a un delincuente de 19 años que estaba acusado, obviamente en condición de sospechoso por ahora, de haber participado de crímenes bien violentos. Uno, el homicidio de una joyera, lo puede recordar usted en el sector de Loballe. También el asalto a un camión de valores. Este tipo es conocido como el Guille. Después de tanto trabajar lo capturaron y se le fugó de un cuartel de la BDI. Con este cartel la policía de investigaciones se encuentra nuevamente tras los pasos de Guillermo Sebastián Barraza, de 19 años. Un joven más conocido en el mundo de Lampa como el Guille. Un peligroso pistolero, un joven que suma importantes actos delictuales como robos a camiones de valores y homicidios que impactaron a la comunidad. El día de ayer en horas de la tarde se detuvo a Guillermo Barraza González, quien estaba implicado en el delito de robo donde muere la dueña de la propiedad de la joyería. Durante el día martes, el Guille fue detenido en la comuna de La Pintana por estar supuestamente vinculado con una serie de crímenes. Sin embargo, a horas después de su captura, la BDI comunicó su fuga desde el interior de la brigada de robos occidente ubicada en la comuna de Loprado. Burló toda norma de seguridad y escapó a pie. Luego de esto, la policía comunicó que ya abrió dos investigaciones internas. Ocurrió el hecho, se da cuenta en forma inmediata a la fiscalía que le instruye al Departamento Quinto de Asuntos Internos para que realice una investigación. Independientemente de eso, mi institución ordena un sumario interno para establecer los motivos de la fuga de este ciudadano. Guillermo Barraza habría tenido una fuerte vinculación con dos crímenes que fueron de importante relevancia. Uno de ellos fue el ataque que se produjo a un camión de valores en el Metro Pedreros donde dos guardias identificados como Luis Faúndez Rodríguez y Miguel Ortega Ojeda resultaron heridos. El otro caso donde el joven tuvo participación fue en el robo a una joyería en el paradero 18 de Gran Avenida donde su dueña, identificada como Celinda Espina de 48 años, falleció tras recibir un tiro en el lugar. Un violento delincuente que hoy nuevamente se encuentra en la calle. Siete de la mañana en punto y les vamos a contar de la caída de un peligroso delincuente identificado como Eduardo Alexis Montupil Muñoz fue detenido por la policía. Mire, ahí están en acción. El delincuente este asaltando una peluquería había asaltado a un pequeño comerciante en La Pintana en agosto de 2012 donde cuatro sujetos se intimidaron y agredieron al dueño de este lugar. Vamos a escuchar las versiones que entregó la policía luego de detener a este delincuente Eduardo Alexis Montupil Muñoz. Esta diligencia comenzó el año pasado con un delito de rodo con violencia ocurrido en una peluquería donde estos sujetos actuaron con una violencia demasiado extrema donde dejaron a la víctima con lesiones graves en la cabeza. Siete de la mañana con un minuto y esta información es bien tremenda. Usted escúchela, fíjese, una mujer de 70 años fue detenida, está acusada por el delito de tráfico de drogas en el barrio Colón Oriente. Esto es la comuna de Las Condes. La detención se produjo luego de que la mujer fuera sometida a un control de identidad por parte de funcionarios de la PDI. Ahí la están llevando hasta el vehículo policial. Luego de participar en una transacción de droga en ese sector, la mujer apodada como la Mini obtenía la droga de narcotraficantes que operaban en dicha comuna capitalina y se justificó señalando que lo hacía porque los adultos mayores no tienen opción de trabajar en nuestro país. Tras recibir los antecedentes, la fiscalía autorizó la entrada y registro del domicilio de la anciana donde se encontraron 600 dosis de pasta base de cocaína. Lo explicó así la policía al momento de su detención. ¿Por qué la hizo? ¿Es verdad? Porque ustedes los desgraciados nos dan pega a los viejos, Juan. Por eso lo hacían. Por eso. La detención se produce por parte de un control de identidad que se realiza a un ciudadano en la comuna de Las Condes quien es observado haciendo una transacción de droga en la población Colón Oriente y posterior a ello con la condición del fiscal y los antecedentes proporcionados se otorga la entrada de registro al domicilio encontrando evidencia de alrededor de 500 o 600 dosis de pasta base de cocaína y 150 gramos dinero de efectivo. Sorprendo. Siete de la mañana con tres minutos. ¿Quiere echarle un vistazo a los principales diarios de circulación nacional? Aquí está el Mercurio. Crecimiento económico aportó 11 mil millones de dólares de mayor tributación no minera en últimos cinco años. Analistas destacan positivo efecto de la expansión de la actividad en las arcas fiscales, dice el Mercurio, por sobre la idea de cambios en materia impositiva. Ahí está una foto bien impactante, bien decidora de lo que sucedió ayer en las calles de Santiago. Masiva Marcha Estudiantil convoca a unas 100 mil personas. Ya lo vamos a conversar más en profundidad con uno de los dirigentes de este movimiento. Ahí está Colombina también. MOP y Mayor Autopista Urbana negocian moderar alza de tarifa, cambio de extender, concesión, la autopista central, la más extensa y con más usuarios. Portada de la tercera, estudiantes toman distancia de candidatos en marcha masiva, más interpretativa. De acuerdo a la tercera, la noticia de lo que va a suceder con el movimiento y destaca también las 80 mil personas en la manifestación convocada por la FEC. Versión de Carabineros indica que esa es la asistencia al lugar. 109 detenidos. Salmoneras revisan sus cultivos por rebrote del virus ISA. Las empresas reforzaron medidas de seguridad y toma de muestra. Y la U sufre su primer gran fracaso en la era azul-azul. Ya le vamos a contar en detalle. Ganó, pero no le alcanzó porque, bueno, tenía que marcar con ocho goles de diferencia respecto de Newells. El equipo argentino que perdió, pero clasificó igual. Vamos a regiones. Partiendo por el líder de San Antonio con alunizaje robaron cajero automático en Punto Copec, dice la portada de este diario de San Antonio. Cinco sujetos reventaron el dispensador y escaparon en una camioneta. 15 niños durmieron en las calles tras desalojo en la toma. Y Chupete otra vez llega a una final. Está hablando de Suazo que es hijo ilustre de San Antonio que juega en el Monterrey que va a jugar la final de Conca Champions. Por ahí van los tiros del líder de San Antonio hoy. Vamos al sur. A la Araucanía el Austral dice fallas mecánicas causan olas de micros quemadas. De marzo a la fecha seis máquinas de locomoción colectiva han resultado destruidas por siniestros registrados en las calles de Temuco. ¿Qué más? Estudiantes y trabajadores participaron en primera marcha de 2013. Incidentes aislados dice el Austral y con jaula atraparon al Puma que mató a seis animales en Zoológico de Lautaro. Uy, bien ceró el Puma. Con hambre parece el muchacho. Vamos a contar de esta marcha que cifra su cantidad de participantes de asistentes en 80.000. Es de acuerdo a estos dichos ya vendrá el análisis de qué es lo que viene ahora para el movimiento estudiantil pero es de acuerdo a esta cifra una de las más masivas e importantes de los últimos 20 años. No faltó nadie a la marcha que los estudiantes convocaron para hoy la Confech la ACES la CONES el colegio de profesores y representantes de diversos gremios se hicieron parte de esta convocatoria que reunió por lo menos a unas 120.000 personas. Los dirigentes estudiantiles demostraron que el movimiento está más vivo que nunca y se desmarcaron de todo aquel que intente llenarse la boca con un mensaje que es únicamente de ellos. Educación gratuita para todos fin al lucro de cuajo estaremos construyendo justamente ese país donde como dijimos en la mañana el hijo de un luxich el hijo de una bachelet puedan estar en el mismo colegio que el hijo de un Gómez el hijo de un González. Hemos escuchado cantos de sirena donde intentan reinterpretar nuestras demandas intentan darle un contenido distinto al que hemos definido nosotros los estudiantes no vamos a permitir eso vamos a exigir que cuando hablamos de educación gratuita sea educación gratuita para todos. que la educación no sea un negociado que nuestras necesidades no sean un abuso por parte de algunos pocos sino comprender que acá lo que estamos buscando es que la educación sea comprendida como un derecho y un derecho que nos beneficie a todos y no solo a los que más tienen hoy día. Ningún candidato se puede otorgar el derecho de hablar por el movimiento estudiantil ni siquiera de decir que va a representar la demanda e inquietud del movimiento estudiantil cuando hemos sido nosotros los que hemos estado constantemente y permanentemente movilizados. Es necesario seguir reivindicando las demandas que hemos levantado desde el 2011 y desde mucho antes también debido a que claro están implantadas las demandas y hemos instalado la problemática pero ahora hay que buscarle la solución a esas demandas. Incluso los sin voz hoy se las arreglaron y las sacaron para demostrar la firmeza de las convicciones estudiantiles de las peticiones y aprovecharon a sumar a ellas el fin de la discriminación para grupos estudiantiles como ellos. Las personas sordas necesitamos retomar nuestros derechos el derecho a la educación para poder desarrollarnos y es un objetivo central en nuestra comunidad necesitamos poder eliminar estas barreras de discriminación y recuperar nuestros derechos la igualdad desde la diferencia. Una marcha repleta no solo de cientos de personas sino de simbolismos de mensajes de colorido y cultura que repletó el recorrido en tranquilidad ante la atenta mirada de quienes a esa hora trabajaban no estaban preparando almuerzos en sus casas sin embargo el miedo que genera repetir imágenes de marchas anteriores con destrozos y enfrentamientos no deja indiferentes a los dueños de los locales y kioscos que se encontraban hoy en pleno recorrido de la manifestación. Mire esto deberían ver yo tengo que cerrar aquí todo el tiempo que hay que cerrar se pierde un día de venta. Para nosotros es malo porque a nosotros lo encierran aquí y el público no... Habiendo masa el público se pierde. Aquí siempre nos dan fuerte siempre hay problemas a veces se muertan bien los chiquillos a veces se muertan muy mal pero ellas le perden el negocio Es complicado mal negocio porque no lo hacen un domingo que están todos cerrados que tienen todo libre Cuando dijimos que todos quisieron hacerse presentes nos referimos a todos incluso quienes dejaron el sistema hace ya mucho rato se presentaron y alzaron la voz y aquellos que podríamos pensar que ni siquiera saben lo que quieren de sus vidas aún también tienen las cosas claritas Nuestra sociedad chilena tiene que tener un más elevado nivel de cultura por eso que hoy día estoy aquí para apoyar a los niños porque acá también andan unos nietos míos es injusto que los estudiantes tengan una educación que no es gratuita para los locatarios las ventas no fueron de las mejores sin embargo como todo hay dos lados de la moneda y las marchas son los puntos álgidos monetariamente hablando para otros aparte de irme bien también me voy a apoyar porque también tengo hijos que están en el sistema educacional limones limones no llores cabrón no llores limones ¿cómo está la venta hoy día? buena venta limones está medio lento hermano cuando queda hay que ganar moneda churros con manja con manja churros con manja excelente yo traje 200 me quedan 100 o sea que hayan más marchas para vender más la manifestación se inició pasadas las 11 de la mañana desde plaza italia y finalizó su recorrido en un escenario frente al centro cultural estación mapocho la acción coordinada de carabineros y las dirigencias estudiantiles permitió que se desarrollara sin problemas ni desórdenes siendo las 12.20 del día la marcha se ha desarrollado sin problema se han respetado los cortes que se le habían propuesto desde el principio y existió coordinación con los dirigentes de las federaciones de estudiantes para respetar este trazado se concluyó el evento con un acto cultural en estación mapocho donde los dirigentes estudiantiles y sociales lanzaron centros discursos a los asistentes y los aislados desmanes al término de la actividad no alcanzaron a empañar el potente mensaje que más de 120.000 manifestantes lanzaron en pro de la educación gratuita en Chile bueno el presidente de la federación de estudiantes de la universidad católica Diego Vela está aquí con nosotros Diego muy buen día muy buen día se puede estar aquí tan temprano para ustedes me imagino fue una hermosa experiencia la de ayer en general lo que más rescata es de una actividad que según ustedes reunió a 150.000 personas no 80.000 si esa es la estimación que tenemos que es la eterna disputa que se haga con carabineros nosotros hacemos una fórmula que después la podría explicar pero fue lo de ayer fue una expresión ciudadana marcada por la creatividad de las personas y por sobre todo de ver que la injusticia en educación sigue más latentes que nunca y justamente en la calle vimos esta educación que es la que queremos en la educación no nos dejan estudiar a todos juntos pero en las calles todos marchamos en conjunto sin importar donde naciste la cantidad de plata en el bolsillo y finalmente esa expresión a través de la creatividad pero sobre todo eso que nos distingue finalmente por el sector socioeconómico o finalmente por el lugar donde uno nació es el proyecto que nosotros queremos construir de educación y que creemos que este año sobre todo con elecciones presidenciales y parlamentarias se abre una ventana para que logremos cambios estructurales cambios reales y no solamente compromisos de campaña que son importantes pero por sobre todo hechos concretos que cambien esta realidad que tenemos en educación una de las candidatas a la presidencia precandidata porque hay primarias pero tal vez la persona que más apoyo suscita hoy en todas las encuestas que es Michelle Bachelet habló en lo que para algunos es un acto fallido de gratuidad en un primer momento y luego tuvo que corregirse y dijo solo para algunos ¿qué te parece esa mirada de Michelle Bachelet respecto de la educación y lo que ella estaría proponiendo hacia el futuro? Sí, nosotros yo creo que es muy positivo que los distintos candidatos acá es importante que no todo circule en torno a Michelle Bachelet pero que los distintos candidatos empiecen a hablar de los temas de fondo que hemos discutido como país y eso es algo que es fundamental pero es muy importante el aclarar qué entendemos por gratuidad y qué entendemos por lucro y ahí nosotros somos muy claros nosotros cuando hablamos de lucro decimos con terminar con el lucro en todo el sistema educativo no solo con fondos públicos porque creemos que la educación no es un negocio cuando hablamos de gratuidad hablamos en todos los niveles y para todas las personas porque en caso contrario comprendemos que la educación no es un derecho y por sobre todo finalmente se permite el seleccionar que entren personas que tienen plata en alguna institución y los que no tienen plata a otra institución y eso hoy día que lo vemos en la educación escolar que se justifica el financiamiento compartido con esa lógica vemos que nos tiene como el segundo país del mundo con mayor segregación y una lógica de educación para ricos y otra para pobres que es justamente lo que queremos cambiar nosotros se entiende pero los economistas hablan de que sería una política regresiva ellos usan ese término técnico para decir que por qué con dinero público que podría ponerse en gente que más lo necesita habría que darle gratuidad a gente que sí puede pagar buena educación yo también soy un proyecto de economista me falta ahora terminar mi tesis del magister pero yo creo que acá es importante diferenciar dos cosas una política cuando avanza en progresividad que en el fondo beneficia a los que tienen menos no es regresiva y acá yo creo que el punto clave es que nosotros estamos planteando la educación que significa muy poca plata el hacer esa transacción es algo que es fundamental solamente un 1% de la población es quienes pueden pagar la educación entonces la justificación de que un 1% se va a haber beneficiado de esto mientras el otro 99% lo necesita y por eso hemos planteado necesitamos gratuidad en ocasión que la plata no sea un determinante para poder entrar que no esté vinculado con la plata pero por otro lado hemos sido muy enfáticos que ese financiamiento tiene que ser a través de una reforma tributaria real que genere esta redistribución de recursos y que termina hoy día con la lógica tributaria que tenemos que esa sí que es regresiva donde todas las personas pagan el IVA de un 19% en todos sus productos en cambio los que más tienen plata casi no pagan IVA o pueden hacer esto del FUD de derivar plata o utilidades que queda un año de PIB lo que está acumulado ahí entonces creo que acá hay que diferenciar nosotros creemos que los derechos son para todas las personas que acá estamos cambiando una concepción que tenemos de sociedad y por sobre todo que las necesidades que todos tenemos no sean la oportunidad de abuso para algunos que esa es la realidad que hoy día vemos en educación y no solo en educación también esto yo creo se debe reflejar en salud y también en distintos campos donde vemos un absoluto descontrol y desregulación Diego vamos a seguir conversando del futuro del movimiento estudiantil de que es lo que proyectan ustedes hacia los próximos meses pero antes vamos a hablar de un tema que también suele rodear las manifestaciones y que tiene que ver con los desmanes entiendo que ayer no fueron tantos no fueron serios como otras veces pero vamos a verlo en la nota y ahí lo comentamos con Diego Vela aquí en el estudio si bien el balance realizado por los convocantes a la marcha fue de un éxito total una serie de desórdenes e incidentes menores intentaron empañar la concurrida movilización estudiantil que se desarrolló a lo largo de todo el país en Santiago un reducido grupo de encapuchados se tomó una esquina cercana donde se realizaba el acto de cierre causando daños a la propiedad pública y maltrato de la propiedad privada osados ciudadanos intentaron enfrentar a los encapuchados culminándolos a descubrir sus rostros y a cesar en los desórdenes incluso en un momento en que un grupo de jóvenes pateaba las cortinas de un local comercial intervino un perro que los obligó a detenerse en regiones hubo enfrentamientos entre algunos manifestantes y personal de fuerzas especiales de carabineros quienes repelieron con carros lanza agua y gases a un grupo de agitadores que lanzó bombas molotov y piedras en Concepción y Temuco también se registraron desórdenes menores y enfrentamientos con la policía en Santiago asistentes a la movilización denunciaron que carabineros disparó balines de goma al público que participaba tranquilamente de la manifestación quedando tres personas lesionadas por los impactos según carabineros la marcha dejó un saldo de 109 detenidos en Santiago 86 de ellos por desórdenes simples 14 por desórdenes graves 2 por porte de arma blanca 1 por llevar elementos para cometer delitos y otro por violación a la ley de drogas cabe destacar que 5 de los detenidos eran menores de 13 años Diego Vela es todo un tema cada vez que hay una manifestación hay una enorme simpatía además de la ciudadanía por lo que ustedes están pidiendo que se desvía el foco hacia los incidentes qué tan graves son cuántos detenidos hay cuánto se rompió de señal ética que son bienes de todos nosotros ¿han logrado avanzar en eso? ¿sientes que lo de ayer fue un progreso? Yo creo que hemos logrado avanzar y también lo más perjudicial de esto es que justamente quienes sufren esto son personas que no tienen ninguna responsabilidad o la injusticia que se tiene en ocasión y también un perjuicio que no tiene desde mi perspectiva sentido y ahí yo creo que nosotros hemos sido muy claros nuestro llamado a marchar pacíficamente y hemos buscado avanzar en todas las medidas que nosotros tenemos a nuestra disposición para lograr ese objetivo en este caso con más de dos semanas de anticipación nos juntamos con Intendencia nos juntamos con Carabineros nos juntamos con la Municipalidad de Santiago con los vecinos del sector con el Instituto Nacional de Derecho Humano buscando coordinar que el foco de la marcha finalmente fuera lo que hemos podido discutir durante estas 24 horas que es sobre educación sobre los temas relevantes y por sobre todo que también lo que quede son las primeras imágenes que vimos que esta expresión de creatividad ciudadana y ahí yo creo que destacar también el ejemplo de una señora que vimos ayer que ella paraba los carros finalmente a quien estaban haciendo un poco destrozos pero de una manera muy sensata también no con la violencia que vimos también de Carabineros que fue una excesiva represión y también utilizó balines que hay tres personas que están hospitalizadas actualmente por esos paintball que usan que uno lógicamente debe usar antiparra así que están usando paintball pero acá empiezan a disparar a estajo pero... Yo te quería preguntar por eso porque es todo un tema porque se supone que es tan permitido por la ley que incluso la organización de derechos humanos admitía que se pueden usar pero que era un total descriterio haber disparado a la cara o a la cabeza de las personas los tres heridos están con... hay uno con heridas pudo haber perdido una chica los otros dos parece que ya están mejor pero esto pasó también en la marcha del 28 y nosotros cuando nos reunimos con los distintos actores el Instituto Nacional de Derechos Humanos también solicitamos que por favor no utilizaran esto porque en verdad no tiene ninguna efectividad y ahí las imágenes después se las pueden ver en internet disparaban a cualquier persona finalmente o los balines le llegan a cualquier persona a mí me estuvo a punto de llegar uno desde el escenario y ponen en riesgo finalmente la integridad de las personas que es algo que justamente es lo que menos queremos de una marcha sino que el foco sea esta expresión cultural y por sobre todo esta expresión democrática donde comprendemos que la ciudadanía tiene que ser el centro de la discusión las necesidades que tenemos los cambios que queremos generar y por eso es que estamos movilizándonos a nivel nacional porque estamos convencidos de que cuesta pero vamos a lograr finalmente el cambio Diego Vela nos pilló el tiempo tenemos que despedirnos pero quiero preguntarte antes cuál es el próximo paso del movimiento estudiantil el próximo paso es seguir organizándonos seguir convocando a más gente y por sobre todo buscando que realmente se logren estos cambios nosotros creo que tenemos muy claro finalmente cuáles son nuestros objetivos que tenemos en la educación en los cambios que necesitamos y ahí el sentido de invitar finalmente a todas las personas que se hagan parte nuevamente de este movimiento que se vuelvan a salir a las calles pero desde los distintos espacios logremos estos cambios y ahí también que todos los actores relevantes del país busquen con hechos concretos cambiar esta realidad que es absolutamente injusta y segregadora y que estamos convencidos que la vamos a poder cambiar en el corto y mediano plazo Diego Vela presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica gracias por haber venido aquí gracias a ti muy buen día muy buen día y nosotros vamos a cambiar de tema le vamos a contar que en Uruguay el Congreso aprobó el matrimonio igualitario sucedió lo propio en Francia y en Chile se aprueba el proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado para las parejas que conviven ya sean heterosexuales o homosexuales y puedan así regularizar su patrimonio Uruguay se convirtió este miércoles en el segundo país en Latinoamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y el duodécimo del mundo en aprobar el matrimonio igualitario una determinación que la Cámara de Diputados Uruguayos tomó luego de cinco horas de intenso debate para modificar el código civil y suprimir los términos marido y mujer de los artículos que regulan el matrimonio gracias a la aprobación del proyecto que recibió 71 votos de un total de 92 diputados presentes las parejas homosexuales de Uruguay podrán contraer matrimonio a partir del mes de julio en Francia en tanto aunque el Senado tras un largo debate aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo la norma entrará en vigencia cuando todo el paquete de leyes que incluye el derecho a adopción para parejas de gays y lesbianas sea aprobado con 179 votos a favor y 157 en contra se comienza a pavimentar el matrimonio homosexual yo quisiera que nosotros tuviésemos una BP aprobada hace algún rato que tuviésemos una ley de identidad de género que tuviese un matrimonio igualitario una institucionalidad para la ley de antidiscriminación pero cada país tiene sus propias dinámicas sus propias realidades y cada país además tiene su grupo ultraconservadores que hacen presión el matrimonio igualitario es legal en diversos países del mundo como España Portugal Bélgica Suecia Noruega Dinamarca Islandia Países Bajos Canadá y Sudáfrica Argentina por su parte fue la primera nación en Latinoamérica en aceptar y legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y Brasil también lo hace pero solo cuando las uniones son civiles además en los parlamentos de Francia Reino Unido y Nueva Zelanda la ley se está discutiendo en Chile la comisión de constitución legalización y justicia del Senado decidió aprobar en primer trámite constitucional sobre la idea de legalizar el proyecto de acuerdo de vida en pareja que permitiría la unión civil de parejas del mismo y distinto sexo lo que nos importa mucho más que esto es en primer lugar que este proyecto ahora en los trámites que vienen sea reformado porque es un proyecto bastante imperfecto y en segundo lugar que luego de esa reforma se le ponga urgencia nosotros efectivamente en su momento vamos a pelear por el matrimonio igualitario pero yo quiero decirle a las personas que lo tengan muy claro que este proyecto es un proyecto muy bueno y muy importante para todas aquellas personas no solamente del mismo sexo sino que distintos sexos que se quieran casar ahora el ABP seguirá sus trámites legislativos y la discusión respecto a los artículos del proyecto tendrán que realizarse en el Senado el gobierno espera que sea ley antes que termine el mandato del presidente Sebastián Piñera son las 7 de la mañana con 27 minutos le contaba yo hace un rato que se está desarrollando el sorteo de las semifinales de las dos competencias europeas de clubes estamos hablando de fútbol ahí está la imagen de lo que está sucediendo en vivo y el equipo de Marcelo Díaz del chileno Marcelo Díaz el Basilea ya tiene rival va a jugar nada más ni nada menos que con el Chelsea de Inglaterra en partidos de ida y vuelta por el paso a la final de la Copa de la UEFA luego se va a sortear la Champions y ahí vamos a saber quién es el rival de Barcelona de Alexis Sánchez será Real Madrid Borussia Dortmund que eliminó al Málaga en un partido bien historiado o el Bayern de Múnich de esos tres equipos va a salir en minutos el rival de Barcelona en semifinales de la Liga de Campeones de Europa y se lo vamos a contar aquí en unos minutos más ahora vamos a cambiar de tema y le vamos a contar de esto que ha sido tema para varios precandidatos a la presidencia de la República la última en hablar de una nueva constitución política para nuestro país fue Michelle Bachelet lo hizo en una entrevista que le concedió a The Clinic allí no descartó que pudiera hacerse a través de una asamblea constituyente tema que también es interesante de debatir hubo de inmediato reacciones de los actores políticos de todos los sectores no han pasado dos semanas desde su ingreso oficial a la carrera presidencial y la candidata Michelle Bachelet ya ha anunciado dos importantes reformas si es que resulta electa una la educación y la otra la reforma tributaria pero no solo eso ella también se la juega por cambiar la actual constitución política la que data de 1980 y así lo hizo saber en una entrevista que concedió al semanario The Clinic donde manifestó que es necesario plantear una nueva constitución pero sin entregar más detalles como ha sido la tónica de sus propuestas a la pregunta si será mediante una asamblea constituyente ella dijo que habrá que ver el mejor mecanismo una propuesta que no dejó para nada indiferente al oficialismo el propio ministro de interior salió a defender la actual constitución creo que no es para nada necesaria que lo único que va a hacer es concentrar y llevar el debate a temas estrictamente políticos es una constitución que ha sufrido distintas modificaciones que el año 2005 fue firmada por el expresidente lago elogiada por el expresidente lago una constitución que es plenamente democrática si el ministro se opone al cambio de la constitución hay otro que a pie juntillas la pretende cambiar si es presidente desde el comienzo de su campaña Marco Enrique Sominami lo ha manifestado y su opción es mediante una asamblea constituyente Pinochet construyó una casa donde no cabríamos todos una casa que la pensó para él y un grupo de amigos y esa es la constitución esa casa es excluyente esa casa es antigua y hay que construir una nueva casa eso es anormal y Andrés Chadwick propone una anormalidad defiende una constitución anormal él no es normal la asamblea constituyente se define como el organismo compuesto por ciudadanos elegidos por la misma ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación para crear y aprobar su constitución política es en este sentido que el candidato del partido progresista la defiende y la propone ya que en 200 años que Chile tiene como república el pueblo nunca ha participado directamente en la redacción de su constitución ni de sus leyes como si lo han hecho otros países como Francia Suiza España Portugal México y Brasil entre otros tras leer la entrevista de Bachelet el candidato discrepa de su propuesta dice que están llenas de letra chica si ella está de acuerdo con todos los temas que hemos planteado la pregunta por qué el 2009 no renunció a la concertación si uno considera que hay que hacer asamblea constituyente si uno considera que hay que hacer reforma tributaria si uno considera que hay que avanzar como ella dice hacia la gratuidad la pregunta por qué siguen la concertación yo discrepo creo que los anuncios que ha hecho ella son por supuesto suman pero están llenos de letra chica nos dijo un día si a la gratuidad el día siguiente dijo no a la gratuidad un día nos dijo si a la reforma tributaria después dijo convocaré una comisión para decirles cuánto voy a recaudar y cómo nos dice ayer que quiere una nueva constitución pero no asamblea constituyente pero este candidato no es el único que propone el cambio a la constitución mediante una asamblea constituyente el radical y postulante a la moneda José Antonio Gómez va por el mismo norte yo creo que estamos todos de acuerdo en cambiar la constitución el tema es cómo cambiamos esa constitución nosotros estamos convencidos que cambiarla en el parlamento o con comisiones finalmente esa constitución va a seguir siendo exactamente igual con un pequeño maquillaje de cambio en cambio hemos señalado que es posible hacerlo democráticamente a través de una asamblea constituyente para el timonel radical el hecho de que el país esté creciendo económicamente no significa necesariamente que esté bien y que por lo tanto no se necesita una nueva constitución como lo planteó Andrés Chadwick porque él tiene una visión institucional que es la que lo lleva a decir mire este país ha estado bien no tenemos problemas crecemos económicamente estamos llegando a 18 mil dólares per cápita entonces para aquí vamos a hacer un cambio institucional pero la verdad es otra la verdad que la mayoría de los chilenos más del 80% gana 350 mil pesos la mayoría de los chilenos no recibe el per cápita de los 18 mil dólares la mayoría de los chilenos viven deudados tienen mala salud mala educación una semana de anuncios presidenciales una carrera al sillón de la moneda que se vuelve cada vez más entretenida y competitiva 7 de la mañana con 32 minutos para comentar de este tema está con nosotros el diputado Enrique Acorce aquí en el estudio diputado muy buen día gracias por estar aquí bien veíamos ahí en la nota que se hablaba hay harto tema la verdad diferente del cual descolgarse o hacia el cual descolgarse después de ver la nota y yo quería partir preguntándole por algo que uno escucha respecto a algunos sectores políticos cuando hablan de asamblea constituyente da la sensación de que hay un sector político y quiero preguntarle si usted comparte esa mirada que tiene una pésima imagen del chileno medio que cree que en una asamblea constituyente el chileno medio lo va a hacer pésimo y va a destrozar nuestro sistema político nuestro marco regulatorio ¿por qué esa mala concepción creo usted? porque obviamente en nuestro país no es costumbre de la participación ciudadana en las noticias lo decían que durante los 200 años no había una participación ciudadana en la generación por ejemplo de las leyes o de las propias constituciones anteriores a esta y además hay un tema que tiene que ver con un tema ético creo yo o sea por el origen de la constitución que actualmente nos rige nosotros tendremos la autorización moral de cambiarla porque esa es una constitución completamente espuria que se hizo a espaldas de la gente a espaldas incluso de nuestro propio congreso entre cuatro paredes y avalada solamente por un sector y eso nos ha mantenido encasillados de una manera increíble durante todos estos años sin la posibilidad de hacerle más que mínima reforma que incluso está completamente parchada y yo creo que no es la expresión ciudadana por ejemplo nosotros no le podemos preguntar a la gente mediante un plebiscito que sería lo que nosotros hemos planteado si quiere cambiar la constitución cómo quiere hacerla quiere que la hagamos mediante un plebiscito vinculante que diga por ejemplo asamblea constituyente o no lo vamos a hacer a través del congreso hay múltiples nosotros somos partidarios de la participación ciudadana creemos que en Chile todos sus estamentos han entregado múltiples ideas y han aportado a la cultura y a lo que somos hoy día así es que yo estoy completamente de acuerdo con esa postura ¿qué le parece que el ministro del interior después de tanto tiempo hecha esta constitución hoy la defienda y diga que no es necesario hacer ningún cambio? bueno lo que pasa es que para la alianza y sobre todo para las personas que militan en la UDI no se le olvide que el ministro fue parte del gobierno militar en el sentido del apoyo no porque les conviene conviene mantener este estatus quo cuando uno le pregunta hoy día y las encuestas son clarísimas ¿quiere cambio la constitución? casi un 70% está de acuerdo entonces ¿cuál es el discurso que hacen ellos? dicen mire este es un tema que no le interesa a la gente la gente hoy día está súper informada las redes sociales han sido un maravilloso instrumento no tiene información a través del internet y otros no creemos hoy día que nosotros en nuestro país está completamente maduro para enfrentar un cambio y además la ratificación y quiero ser muy claro en esto de la constitución del 80 fue totalmente espuria porque se basó en un plebiscito donde la gente que participaba en el gobierno votó muchas veces además no había registro entonces ¿de qué respaldo una constitución estamos hablando? aquí hay un poder gigantesco que se ha mantenido y nos ha mantenido empatados mediante una serie de sistemas ya sea los senadores designados los senadores vitalicios el binominal yo creo que hoy día la ciudadanía ya está hasta la coronilla con el sistema binominal porque no permite tener un sistema que represente a las mayorías y eso es lo que nosotros queremos hacer diputados no habíamos tenido tiempo ni ocasión de conversar en los últimos días después de una serie de episodios que y esto es una sensación más bien personal creo yo le han hecho bastante daño a la política en un país donde además tenemos hoy voto voluntario y la gente da la sensación de que no estamos interesadas en ir a votar por lo menos no en un número importante tenemos una persona muy cuestionada en la vicepresidencia de la cámara de diputados una persona que le debe plata al fisco y que está basada a un tribunal de ética tenemos una acusación constitucional que se nos dice está mal hecha un copy paste ahí que yo creo que avergüenza debería avergonzar no solo a los que la hicieron sino que también a quienes defendieron al ministro que parece que tampoco repararon en ello ¿cómo ha asistido usted a los hechos de los últimos días? bueno mira yo creo que la imagen que se ha dado ha sido digamos muy mala para el prestigio de la cámara y el congreso yo creo que aquí digamos las decisiones son bastante personales pero también hay que ser muy claro que la alianza tenía firmado un acuerdo con los independientes para gobernar la cámara durante estos cuatro años eso le permitió acceder a todas las presidencias de las comisiones etcétera pero aquí hay una cosa que es bien importante ese acuerdo no es no inquebrable no aquí los acuerdos pueden cambiar no incluso los independientes plantearon en el último momento que a raíz de los problemas que tenía el diputado Velázquez ellos pusieron como alternativa al diputado del Mastro pero aquí primó este tema de conseguir el voto del diputado Velázquez para no tener la mayoría entre comillas para la acusación constitucional ahora yo creo que el sistema que se está usando hoy día en temas legales con toda la información que hay hoy día a través de los medios por ejemplo la computación ya es algo completamente normal dentro del desarrollo de por ejemplo muchos nivelos que la gente tome partes de como se llama de textos que han sido usados y lo usan los abogados en todas partes del mundo esto es un sistema nuevo que incorporan ya por ejemplo un texto anteriormente ya usado en otras acusaciones porque tienen un formato yo creo que eso no es bueno creemos que hay un error de mucha gente y creemos que nosotros ya estamos planteando una auditoría para pesquisar cuál fue el error de esta acusación pero que nosotros queremos ser enfáticos este es un tema que no afecta en la médula y lo ha dicho el propio presidente de la cámara lo ha dicho el propio abogado que defendió al ministro Beyer que la acusación en la parte medular la parte que interesa la parte que se va a votar no tiene falla diputado Enrique Acorsi muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana que le vaya muy bien bueno y nosotros le vamos a le vamos a alcanzar a contar a la gente brevemente lo que pasó con el Barcelona tiene rival ya el Bayern de Múnich va a ser el rival de Barcelona de Alexis Sánchez en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa el otro emparejamiento obviamente es Borussia Dortmund el equipo que había eliminado al Málaga de Pellegrini nada más ni nada menos que con el Real Madrid y ahora vamos a contarle qué ha pasado alrededor del mundo en la síntesis internacional el Senado estadounidense comenzó este jueves a debatir sobre la venta de armas de fuego y la cual ya no se discutía más en la Cámara durante toda la semana los senadores trataron de ver la posición de Obama de limitar la compra de determinados modelos de armas con esto se desea evitar el tráfico ilegal y aumentar la seguridad de los colegios pese a que la medida desea velar por el bienestar de las personas el gran escollo seguirán siendo los republicanos y los demócratas quienes consideran que la propuesta es un recorte a sus derechos este jueves la organización Human Rights Watch publicó un informe en el que acusa al régimen de Bachar Al-Assad de haber violado la ley internacional bombardeando conscientemente los objetivos no militares entre ellos incluye los hospitales y barrios residenciales en total el informe denunció 59 ataques que dejaron a más de 4 mil víctimas fatales se tienen a 5 mujeres en Jerusalén por rezar frente al muro de los lamentos con objetos de oración masculino y ropa de hombre además según informaron los medios locales las mujeres se atrevieron a cantar algo prohibido en la Torah en total eran 120 personas todas ellas pertenecientes a la organización mujeres del muro que reivindican la igualdad de la oración tal fue la disputa que ahora llegaron a los tribunales y ahora están atascadas en el parlamento a la espera de soluciones donde piden que se crea una zona de rezo mixta que no siga la ortodoxia tradicional judía las 7 de la mañana con 44 minutos esto es especialmente para ellas mucha atención no lo digo solo por quien está encargado del móvil lo digo por la información que trae nuestra unidad móvil como siempre a cargo de Francisco Sanfurgo Pancho ¿cómo le va? buen día bien hola Pato ¿cómo estás? sí principalmente para las mujeres hay algunas cosas también para hombres vamos a mostrarlas pero les vamos a mostrar lo que es la tendencia para las mujeres aquí en la Feria Taconeras nos vamos a hacer a un lado estamos con Paula Avilés directora de Taconeras.net que nos va a mostrar cuál es la tendencia en zapatos vemos de todo quiero que nos vayas mostrando un poquitito las tachas los tacones las plataformas mira acá tenemos la tacha que es lo que se lleva este año muchísimo este con dorado en todo el tipo de zapatos el estilo más rockers te ves ahí también algo un poquito más extravagante para que les guste jugar un poquito como lo Lady Gaga el estilo Lady Gaga mira podemos mostrar espera podemos mostrarles un pelito mira ese es el estilo Lady Gaga si hay también zapatos bastante extravagantes para que les guste hay gusto para todo en Taconeras hay 40 mil pares de zapatos así que sabemos que todas van a encontrar lo que más les guste lo que sea de su estilo en el fondo oye yo tengo varias hermanas mujeres y se está hallando también el tema de los flecos los flequillos las botas con flequillos también es una tendencia si bastante flecos ahí tenemos un par con flecos que vuelven después de haber estado muy fuerte en los años 80 90 ahora vuelven los flecos también el animal print las incrustaciones de piel mucho dorado el blanco y negro también se va a llevar mucho este año así que tenemos de todo la zapatilla con taco esa también es una novedad mostremos la zapatilla con taco Pato mira esto está como de moda porque es como estiloso pero además es cómodo exactamente la idea es crecer unos centímetros que nunca es malo ¿no es cierto? de una forma mucho más cómoda más juvenil ¿no es cierto? para las que van a la universidad o las que tienen que pasar mucho día mucho el día de pie así que aquí tenemos es de Skechers tenemos otras marcas María Castiza que es de factura nacional está Vía Uno está Bloom así que tenemos muchas muchas marcas romanos para que vengan a ver lo que hay en Taconeras este fin de semana oye está desde hoy hasta el domingo ¿no? desde hoy hasta el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo cerramos a las 7 así que les recomendamos vengan hoy o mañana para que encuentren la mayor cantidad de zapatos perfecto bueno oye contarte Pato acá también hay cosas para hombres hay distintas tendencias de zapatos para hombres que pueden encontrar aquí en Taconeras está realmente muy entretenido sobre todo para las mujeres hay absolutamente de todo botas, zapatos, chalas lo que usted quiera encontrar para su novia para su señora los hombres vengan y búsquenlo aquí en Taconeras muy bien Pancho ¿se paga entrada en la feria? dato sí puede ser relevante ah sí perdón Pablo venga venga se nos olvidó ese dato ¿entrada? entrada sí 5 mil pesos hay descuento con la tarjeta del suscriptor del Mercurio 20% descuento así que lo esperamos acá pueden pasar el día tomar algo almorzar va a haber desfiles de moda ver películas Pato en el estudio que he invitado por supuesto vamos a estar esperando a todos acá en Taconeras perfecto ahí está Pato entonces véngase a Taconeras nomás después a comprar algún regalo para ponerse en la buena con alguien en una de esas que esté muy bien Francisco cuídese listo chao chao husleros no venden no entiendo que no muchas gracias vamos a ver el tiempo en todo nuestro país en la zona norte ahí está Arica que tiene nubosidad parcial espera 23 grados y Quique también algo de nubosidad con 21 cielos cubiertos para Antofagasta y La Serena ahí están las máximas 21 y 19 respectivamente qué va a pasar en la zona centro Valparaíso va a tener cielos despejados 11 y 19 van a ser las extremas en Santiago también dicen que va a estar despejado en el día de hoy algo de nubes decía en algún momento la dirección meteorológica de Chile un poquito 24 la temperatura máxima agradable 23 para Arrancagua con nubosidad parcial y mire tal 5 la mínima frío muy temor mañana en la capital de la región del Maule pero luego 21 y con día soleado van a estar allí y en el sur y en el sur del país la capital de la región del Bío Bío Concepción va a tener 5 y 18 extremas pero con cielo despejado mire que frío en Temuco menos 1 a la hora más crítica a esta hora tipo 7 de la mañana 15 grados la máxima y nubosidad parcial Puerto Montt va a estar nublado 1 y 12 las extremas y en Punta Arenas menos crítico el frío fíjese hoy 4 grados la mínima 11 la máxima 7 de la mañana con 49 minutos una mirada a los diarios que nos faltaban aquí está el Publimetro que en su portada dice primera marcha del año llenó las calles aquí Diego Vela presidente de la FEUC decía 150 mil personas la info oficial dice 80 mil todo un éxito como sea Capriles hizo cierre con Montaner el cantante acompañó al candidato opositor venezolano en cierre de campaña Maduro lo hizo con Maradona y dicen que tiene ventaja Maduro en los sondeos la U no pudo hacer el milagro Azules con equipo B ganaron 3 a 2 al deportivo Lara todo está incluido en la portada del Publimetro para hoy ¿qué dice Lul? está bonita la portada de Lul muy bonita la portada de Lul hoy dice 6 mujeres muestran sus lindas pifias conozca la cirugía de Javiera Suárez el catéter de Carola Bezamat o los tornillos de Francini dice la portada de Lul la curadita más sexy del mundo en la página 24 están los detalles para que usted entienda el sistema para comprar casa sin pie y el papá de Camila Vallejo está embarazada y feliz respecto de la ex líder del movimiento estudiantil actual candidata a nuestro parlamento la portada de la cuarta recoge el mismo tema es un tema casi de interés nacional para muchos dice mamita la cuarta así titula y refleja el sentimiento de tanto seguramente ¿no? papi de Camila Vallejo soltó la papita está embarazada y feliz también lo recogen ellos como un tema importante probamos el vuelo del cóndor dice en el motel avión de Margas se sabe que este empresario rubro motelero ex futbolista ahora tiene un avión motel ahí dice aerolíneas del amor y ahí está la foto de Mickey Mouse está solita Arielita pasa las penas de amor con pega en la portada de Lund pongámosle un poco de humor a la mañana veamos que traen los chistes aquí tengo yo el chiste de cada día de Hernán Vidal de Gervi en la tercera no se preocupen hijos no habrá una tercera guerra mundial y si llega a haber sería la última dice una mamá coreana a sus niños un chiste de contingencia pero pero de humor negro de Gervi en el día de hoy y que dice el chiste del Mercurio acá está Jimmy Scott cuál es la bola se pregunta en el titular hay un bus ahí pero de carabineros y dice buenas tardes señores pasajeros les habla el comandante de este bus quien les da la bienvenida y les anuncia su salida con destino a la tercera comisaría la temperatura exterior es de 17 grados la capital está parcialmente nublada y algo enrarecida dice el capitán de carabineros después de los gases lacrimógenos seguramente de las manifestaciones 7 de la mañana y 52 minutos Madonna se mostró triste por las críticas de las autoridades de Malawi a su labor humanitaria y su conducta personal en el país en el que adoptó dos hijos según la reina del pop el comunicado emitido por la presidenta de Malawi Joyce Banda en el que se acusaba al artista de buscar un trato especial cuando visitaba el país es ridículo y esto entre comillas me entristece que el presidente de Malawi elija divulgar mentiras sobre lo que hemos realizado mis intenciones como me comporté durante mi visita a Malawi y otras mentiras no tengo intenciones de ser distraída por acusaciones ridículas dijo la cantante en un comunicado la semana pasada la reina del pop voló al país con sus hijos y visitó escuelas fundadas por su organización Raisin Malawi más tarde el gobierno del país la acusó de exagerar su trabajo se están malinterpretando datos ahí afuera sobre que Madonna construyó 10 escuelas en Miami dijo la ministra de educación Eunice Cacembe no es cierto puesto que lo que está construyendo son bloques de colegio dentro de colegios del gobierno ya existentes a pesar de las críticas Madonna firma en su escrito que continuará con su compromiso por ayudar a educar a los niños de Malawi les hizo una promesa a estos niños y la mantendré aseguró claro el dato y la polémica se entiende ella va y promueve obras de caridad y el gobierno claro se molesta un poco porque claro sentirá que le están diciendo que ellos no hacen nada y que todo lo tiene que ir a hacer Madonna muy solidaria pero que los deja a ellos en mal pie entonces la critican y ahí están en una pequeña guerrilla verbal el gobierno de Malawi y Madonna ahora le vamos a contar algo de Beyoncé el rapero Jay-Z se encuentra negociando la compra de la isla Abaco Norte ubicada en el archipiélago de las Bahamas para pasar una temporada ahí junto a su Beyoncé y la pequeña Blue Ivy de acuerdo al diario The Sun una fuente cercana a la famosa pareja señaló que Jay lo está organizando en parte por el quinto aniversario de su boda con Beyoncé pero también porque desde que su mujer volvió a ser el centro de atención mediática le está resultando muy complicado hacer cosas cotidianas como ir a la playa por ejemplo con la pequeña Blue Ivy nada más ni nada menos que se van a comprar una isla para estar más más tranquilos según el mismo informante tener una isla privada para ellos solos quiere decir que podrán disfrutar con tranquilidad del tiempo que pasan juntos con el mínimo número de empleados o miembros de seguridad y usted cree que los paparazzi no van a llegar en una lancha en un bote en un helicóptero a la isla y le van a tomar fotos obvio que sí en esta nota se publica que la isla Abaco Norte se encuentra muy cerca de Miami pero no tendría cobertura telefónica ni recibiría señal de televisión esta nueva adquisición de Jay-Z y Beyoncé se da a conocer solo días después de que dos legisladores norteamericanos cuestionaran el viaje que realizó el matrimonio a Cuba para celebrar su aniversario de bodas 7 de la mañana con 56 minutos Liam Gallagher fundador de Oasis y Justin Bieber juntos en una noticia se lo explico el ex vocalista de Oasis Liam Gallagher reconoció a la revista Shortlist que era un seguidor más del ídolo juvenil Justin Bieber a quien defendió y que salió a prestarle ropa de las fuertes críticas que recibió luego de haber llegado con dos horas de retraso a un concierto que brindó en Londres en marzo pasado cualquiera que llegue dos horas tarde se sintió representado yo creo Gallagher está en todo su derecho a todos estos grupos que se sientan entre bastidores y dicen esperemos 15 minutos que se jodan lo que debes hacer es que te esperen durante dos horas y 15 minutos nadie superará eso así que no lo critiquen más y supérenlo yo soy un believer dijo Liam believer es la denominación que se dan los fans los seguidores de Justin Bieber por si usted no lo sabe a lo largo de la entrevista en la que entregó detalles de su nuevo disco la voz de Wonderwall incluso bromeó con que incluiría el nombre de Justin Bieber en la contraportada del álbum que verá la luz con el título de B mi teoría es que se va a llevar un B en la portada y luego en la contraportada Iber Bieber soy su seguidor ok dijo el músico británico al ser consultado acerca de las razones por las que hoy prefiera Justin Bieber dijo brevemente no lo sé es mejor que seguir a The Stripes o cualquiera de ellos cosas de Liam Gallagher usted podrá ver ahí si le hace caso o no le hace caso 7 de la mañana y 57 minutos hace poco Pancho Sanfurgo despachó en vivo desde Taconeras y aquí hay otro dato que se llama Exponobios 2013 12, 13, 14 de abril en Casa Piedra va a poder ver nuevas tendencias moda para novias decoración para el hogar y hasta el sorteo de una estadía para una luna de miel que van a poder encontrar los novios en una nueva versión de esta feria para matrimonios la más grande de Chile hay 200 stands les voy a contar algo así brevemente hay vestidos de novia banquetería centros de eventos para elegir dónde se va a casar hoteles fotógrafos animación mire, coro coro que es todo un tema si usted quiere elegir un coro bueno, ahí va a encontrar datos tortas, DJ, orquesta todo lo que se necesita para casarse en Exponobios 2013 ahora 12, 13 y 14 de abril es decir comienza hoy en Casa Piedra un dato para todos los que se van a casar y necesitan toda esa información disponible le vamos a contar rápidamente del pronóstico del tiempo para Santiago no solo en el día de hoy donde se esperan 25 grados hay una pequeña corrección ahí, un gradito más para la jornada de hoy sino que también del fin de semana va a haber 27 grados mañana aquí en la capital y 29 el domingo es decir fin de semana con calor con temperaturas muy gratas en Santiago que tengan todos un excelente viernes que lo pasen muy bien el fin de semana que descansen y quédense con Mujeres Primero que es lo que sigue aquí en la red que estén muy bien